Continuando con el programa Música y Familia por CNC de Global TV El canal que quiere y ama a los ibagreños Recuerde amigo televidente que si usted no tiene Global TV Nos puede ver por cnc ibagué.com por internet Invitando a todos los amigos de los diferentes barrios Que si quieren tener su programa en su barrio A través de su parque nos puede llamar al 310-881-9059 O al 268-0473 Y seguimos continuando con la diva del sentimiento Y ahora que nos trae Veremos con un temita, un clásico de Selena que se llama Como la Flor Como la Flor, bienvenida Cuando tú a mí me conociste Ya sabías que no eras el primero Yo ya tenía mil recorridos No andaba en kilómetros cero Y muy claro como yo tenía Que en mi vida había un heredero Yo comprendo no lleva tu sangre Pero a tiempo te lo hice saber Fui capaz de así me aceptaste Y ahora te quieres correr Gran cobarde ya puedes largarte No me importa tu falso querer Es por eso que no recomiendo A nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio Es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en cara Que tu hijo es ave de otro corral Ay mi vida Y el que quiere a la vaca Queda el ternero mi amor Que quiere a la vaca Quiere al ternero Eso fue lo que tú me dijiste Pero ahora que has mandado al tigre Cobarde te asustas con el cuero Como madre soltera te digo Que ante el mundo mi hijo es primero Es por eso que no recomiendo A nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio Es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en cara Que tu hijo es ave de otro corral No te ibas de o blindarte Ojalá Ojalá Y no lo rompó Y no lo rompó Gracias.